Hola, soy el Dr. Gustavo Moret, urólogo de Clínica Merced. Quiero hablarte sobre la circuncisión. La circuncisión es un procedimiento quirúrgico menor en el que retiramos el prepucio, que es este capuchón que recubre el glande del pene y que en algunos hombres genera algún problema, ya que puede estar estrecho, con dificultad para su retracción. En algunas oportunidades se puede generar infecciones a repetición, como las varanopostitis, y que nos hacen en algunos casos propensos a la contracción de enfermedades por virus, hongos y bacterias. Por lo tanto, en esos casos realizamos el procedimiento, que es un procedimiento rápido, ambulatorio, con muy poco dolor y en el cual luego los beneficios y los resultados son muchísimos menos. En el caso de que tengas algún problema para la retracción del prepucio, inflamaciones, infecciones a repetición o algún otro tipo de problema, puedes acudir con nosotros. Aquí te vamos a dar la asesoría, diagnóstico y tratamiento por el que puedes recuperarte y puedes hacer nuevamente una vida satisfactoria, una vida normal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!